Una delegación de empresarios y funcionarios del gobierno de Belarus que llegó al país este lunes anunció que establecerán relaciones comerciales y además empresas mixtas sobre maquinarias pesadas para la construcción de carreteras y trabajos de limpieza por citar un ejemplo. Por eso he traído conmigo una amplia delegación que está formando parte básicamente de representantes del sector automotriz. El objetivo es poder mostrar nuestro potencial y poder llegar a los acuerdos para que nuestra maquinaria pudiera servir para las necesidades del pueblo nicaragüense y para Nicaragua. Y fortalecer los programas de intercambio y de suministro de equipos de Belarus para Nicaragua de manera que podamos fortalecer nuestras capacidades de las instituciones de nuestro gobierno para darle mantenimiento a las calles de nuestro país, para un mejor trabajo de limpieza de los municipios, para tener mejores capacidades para la construcción de carreteras, entre otros campos. Esta delegación tiene el propósito de poner en práctica los acuerdos alcanzados al más alto nivel con el presidente de Belarus. Estamos listos para dialogar no sobre la venta directa de nuestro maquinaria, sino también sobre la creación de empresas conjuntas, empresas mixtas, con el objetivo de poder comercializar estos productos, no solamente en Nicaragua, sino a nivel regional. Con esta visita, las expectativas de las partes son ampliar los acuerdos alcanzados y fortalecer las relaciones bilaterales. Es así que al salir del aeropuerto, sostuvieron un encuentro con funcionarios de la Cancillería nicaragüense para después continuar con una agenda apretada de negocios. Celia Méndez, Romero TV Noticias.